Cárcel Las Rosas, ruta 39, kilómetro 12.800 Si quiere, hable con su marido y vemos. Mi marido falleció. Alejandra, tenés un momento para hablar. No hay nada de qué hablar, Rosa. Vamos a ver. Ahora es el momento, tenemos que estar más unidas. Vamos. ¿Cómo te enteraste? Todo el mundo sabe. Huele rico. ¿Estás bien? Sí. Pero la próxima vez avísame si sacás algo. Te dejo que sigas. Esa pulsera también me encanta. Gracias, Paco. ¿Y Sergio cómo está? Supongo que bien. ¿Nos podió hablar con él? Todavía no. Son todos iguales. Son todos iguales.